Miércoles de la primera semana del Tiempo de Adviento, Semana 1 del Salterio, Fiesta de San Andrés, Apóstol. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Vosotros que escuchasteis la llamada, de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho, Señor, de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Uno de los dos que había ido en seguimiento de Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los dos que había ido en seguimiento de Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El Señor amó a Andrés con singular predilección. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor amó a Andrés con singular predilección. Dijo Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías y lo presentó a Jesús. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo presentó a Jesús. De la Carta a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Cuando vine a vosotros, hermanos, a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia ni sabiduría, pues nunca entre vosotros me presié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio el Señor a Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, y los llamó. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pues eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. de las humilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre el Evangelio de San Juan. Andrés, después de haber estado con Jesús y haber aprendido de él muchas cosas, no guardó para sí este tesoro, sino que se apresuró a acudir a su hermano para hacerle partícipe de su dicha. Fijémonos en lo que dice a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Traducido, quiere decir, Cristo. ¿Te das cuenta cómo empieza ya desde este momento a enseñar lo que en breve tiempo había aprendido? Con ello demuestra la eficacia del Maestro, que tan convencido los había dejado, y su propio interés y diligencia manifestada ya desde el primer momento. Este mensaje, en efecto, es propio del alma que anhela ardientemente la llegada del Señor, que espera su venida del cielo, que se llena de gozo con su aparición y que se apresura a anunciar a los demás algo tan grande. Esta es la prueba del verdadero y sincero amor fraternal, el mutuo intercambio de bienes espirituales. También es digna de notar la docilidad y prontitud de ánimo de Pedro. Al momento, sin dilación, acude a Jesús y lo presentó, dice, a Jesús. Pero no debemos extrañarnos de esta facilidad de Pedro que acude sin previo examen. Lo más verosímil es que su hermano le explicara todas estas cosas con detalle, pero es que los evangelistas lo explican siempre todo de manera resumida por razón de brevedad. Por lo demás, tampoco dice que hubiese creído al instante, sino y lo presentó a Jesús para ponerlo en sus manos y para que fuese Él quien le enseñase, pues estaba ahí en calidad de un discípulo más y a eso venía. En efecto, si Juan Bautista cuando dijo es el Cordero y bautiza con el Espíritu, dejó a Cristo la ulterior explicación de estas palabras, con mayor razón lo hizo Andrés, ya que Él no se consideraba capaz de explicarlo todo y por esto condujo a su hermano a la fuente de la luz, a la que éste acudió con prisa y alegría sin perder un instante. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre el Evangelio de San Juan. Tan pronto como San Andrés oyó la voz del Señor que le llamaba, dejó las redes con las cuales ganaba el sustento y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna. Este es aquel que sufrió el martirio de la cruz por amor de Cristo y por difundir su ley y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna. Del Evangelio según San Mateo Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y su hermano Andrés largando las redes en el mar pues eran pescadores. les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Salve oh cruz preciosa recibe al discípulo de aquel que en ti estuvo clavado Cristo mi Maestro bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salve oh cruz preciosa recibe al discípulo de aquel que en ti estuvo clavado cristo mi maestro demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamemos le diciendo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas el coro de los apóstoles te alaba señor concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios todopoderoso y eterno escucha la oración de tu pueblo y concédenos que así como el apóstol san andrés fue en la tierra predicador del evangelio y pastor de tu iglesia así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y estios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén